Bien, muy buenas noches, señor decano, estimadas autoridades de la Facultad de Odontología, docentes, estudiantes de pre y postgrado, egresado y egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, público y general, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad académica. Mi nombre es Jorge Gaitán Velázquez, docente de la Facultad y actuaré como moderador esta noche. Y también tengo el gusto de presentarles a la egresada, la señorita Takmi Ochoa, que actuará como segunda moderadora. Quisiera invitar a todos los asistentes en este momento a colocar su asistencia, deben estar colocando en el chat, ¿no?, para poder registrar su asistencia y tener la certificación correspondiente. Esta noche nos convoca a la mesa redonda titulada Consideraciones en el tratamiento ortodónsico de los pacientes con necesidades especiales, revisión de la literatura. Esta actividad, además, es organizada por la Unidad de Investigación de la Facultad de Odontología, dirigida por la doctora Teresa Evaristo Chong, y por la Unidad de Innovación Educativa, dirigida por la Magíster Melisa Barra Inostrosa. A continuación, invitamos a la doctora Teresa Evaristo Chong, quien dará apertura al evento académico mencionado. Doctora Teresa Evaristo, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas noches con todos, señor decano, doctor Romero Guatanave, autoridades presentes, docentes, estudiantes, y a todo el público que nos acompaña, y un especial saludo a los expositores, a la doctora Edith Falconi, al doctor Armando Fernández, al doctor Marco Cruz, al doctor Luciano Soledilla. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la doctora Alita Cáceres, vicedecana de investigación, y dos grados, y una persona, a este evento organizado por la Unidad de Innovación, a cargo de la doctora Melisa Barra, y la Unidad de Investigación. Sabemos la importancia que tiene la lectura crítica actualmente de todas las evidencias científicas para su aplicación en la clínica, ¿no? Por lo cual estamos seguros que esta actividad, esta mesa redonda, con la calidad de los especialistas a los cuales se ha convocado, va a ser muy productiva para ustedes. Solo me queda agradecer muy especialmente a los expositores por haberse dado este tiempo, por compartir sus experiencias, su conocimiento. A todos ustedes, los participantes, también, estamos en un horario que de repente para todos podría ser un horario bastante complicado, sin embargo, estamos aquí porque creo que tenemos el interés de poder escuchar a los ponentes y poder compartir, ¿no?, académicamente. Solo me queda darles la bienvenida nuevamente a todos y desearles un éxito en la actividad. Muy buenas noches con todos. Gracias, doctor José. Gracias. Muchas gracias, doctora. Se les recuerda a todos los participantes que está el link de asistencia, está colocado para que lo puedan utilizar y registrar la misma. A continuación, vamos a explicar la metodología que vamos a utilizar en esta sesión, que es, primero, vamos a proceder a la lectura del resumen del artículo base de esta mesa redonda, para posteriormente hacer diferentes preguntas a los expositores en función a lo que han expuesto y lo que se ha tratado esta noche. Ya, antes de empezar, vamos a invitar a la segunda moderadora regresada, señorita Dacni Ochoa, para presentar los seres de los docentes invitados. Adelante, por favor, Dacni. Muchas gracias, doctor Gaitán. Y bien, en esta mesa de redonda contamos con los ponentes presentando en primer lugar a nuestro docente, el magíster especialista Luciano Soldevilla Galarza, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coordinador de la segunda especialidad en ortodoncia y ortopedia maxilar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenas noches, doctor Soldevilla. Lo invitamos también a prender su cámara, por favor. También contamos con la presencia de la magíster especialista Edith Mercedes Falconis Salazar, cirujano dentista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en odontología de pacientes especiales y en proyectos educativos y cultura de paz, fundadora y miembro vitalicio de la Academia Interamericana de Odontología de Pacientes Especiales, fundadora y paz presidenta de la Asociación Sociedad Peruana de Odontoestomatología de Pacientes Especiales. Además, es miembro de la Academia Estomatología del Perú, del International Association for Disability and Noral Health Council of Perú, de la Sociedad Peruana de Odonto-Pediatría, miembro también de la International Association for Dental Research y también de la Asociación Peruana de Odontología Preventiva y Social. Cuenta con diplomados en epidemiología y en educación especial, además de ser docente de posgrado en diferentes universidades del Perú y docente de la Escuela Nacional de Perfeccionamiento Profesional del Colegio Odontológico del Perú y actualmente presidente de la Academia Interamericana de Odontología de Pacientes Especiales. Muy buenas noches, doctora Falconi. En tercer lugar, contamos también con la presencia del Magíster Especialista Marco Antonio Cruz Escalante, cirujano dentista por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, especialista en atención estomatológica de pacientes especiales por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la cual también es docente de posgrado de esta segunda especialidad. Tiene un diplomado internacional en ortodoncia cráneo mandibular, maestría en docencia e investigación en salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y asistente en ortodoncia del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. Muy buenas noches, doctor Cruz. Y por último, contamos también con la presencia del Magíster Especialista Armando Martín Fernández Rivas, especialista en ortodoncia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene capacitación en el Centro de Estudios Ortodóncicos MBT Study Center en Brasil. Cursos en la técnica de Mew por la Universidad de Viña del Mar en Chile. Cursos de capacitación de Andrew Six Elements Orthodontic Philosophy Curse en Carlsbad, California, Estados Unidos. Coordinador de la Especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Docente de la Especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar de la Universidad Continental de Huancayo. Estancia docente y clínica en la unidad de tratamiento de formaciones dentofaciales por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Instructor de la SWF acreditado por la International Orthodontic Center. Paz presidente de la Sociedad Peruana de Ortodoncia, miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Instituto Hipólito Narnue y Conferencista Nacional e Internacional. A nuestros cuatro magistrales expositores del día de hoy les damos la más cordial bienvenida. Bien, muchas gracias interesada señorita Dagny Ochoa. A continuación vamos a, de acuerdo a lo programado, vamos a leer el, como habíamos dicho, la lectura, el resumen del artículo base de esta mesa redonda, ¿no? El caso clínico se llama consideraciones en el tratamiento ortodónsico de pacientes con necesidades especiales, revisión de la literatura, autora, doctora Noemí Leyva Villagra y colaboradores. Esto fue publicado en la revista de odontología Samarkina en el año dos mil diecinueve. Vamos a proceder a la ley del resumen. Las necesidades especiales en salud han sido definidas por la Asociación Americana de Odontopediatría como toda condición o limitación física del desarrollo mental, sensorial, conductual, cognitiva o deterioro emocional que requiere tratamiento médico, intervención de atención de la salud y o el uso de servicios o programas especializados. Actualmente los pacientes con necesidades especiales en salud presentan una mayor tasa de supervivencia y expectativas de vida mayores. Además, presentan una mayor prevalencia y severidad de anomalías dentomaxilares que impactan negativamente su salud general y calidad de vida. La creciente preocupación de los padres y profesionales por el aspecto estético y funcional ha llevado a un aumento en la demanda por tratamiento de ortodoncia. Sin embargo, el acceso a él sigue siendo limitado. El objetivo de la presente revisión es describir, según la literatura disponible, las consideraciones para el tratamiento ortodónsico en pacientes con necesidades especiales en salud. Se concluye que el tratamiento no debe ser denegado sólo por presentar una discapacidad. No obstante, el compromiso de los padres y o cuidadores en el tratamiento es crucial para el éxito. El tratamiento debe ser planificado en etapas, siendo la fase de adaptación a la atención de gran importancia. La longitud del tratamiento en estos pacientes es similar a la de individuos sanos, pero se requiere un mayor tiempo sillón y los resultados obtenidos suelen ser inferiores. El tratamiento de ortodoncia puede mejorar la estética y función en pacientes con situación de discapacidad, facilitando su integración social e impactando positivamente en su calidad de vida. Finalmente, como comentario, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias de funciones o estructuras corporales, limitaciones de las actividades, restricciones de la participación, indicando la interacción de un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, ambientales y personales. Entonces, una vez de haber realizado la lectura del resumen, había una primera pregunta que estaba referida a la doctora Falconi, que sé que había tenido unos problemas de conexión, pero bueno, la pregunta es la siguiente. De acuerdo al artículo, la condición de un paciente especial de salud puede ser congénita, del desarrollo o adquirida a través de la enfermedad, traumatismo o causa medioambiental. En ese sentido, ¿nos podría dar ejemplo de cada una de ellas? Para la doctora Edith Falconi, tiene tres minutos, por favor, para desarrollar la respuesta. Muchas gracias, doctor Gaitán. Justamente voy a presentarles, he hecho un resumen para poder presentarles y compartir. Quiero darle un agradecimiento especial al doctor, al doctor Romero Guatanao y nuestro decano, a todas las autoridades y dar también un agradecimiento especial a toda la comunidad San Martín que nos está escuchando en esta noche. Quiero compartir, he hecho un resumen pequeño para poder, un esquema, digamos, para que podamos un poquito entender a lo que nos referimos. Tenemos entonces que en cualquiera de estas condiciones, digamos, de pacientes especiales, pacientes con discapacidad, nosotros vamos a tener causales. Estas causales pueden ser prenatales, perinatales o postnatales. ¿A qué nos referimos con eso? En cualquiera de los casos, nosotros vamos a poder encontrar que van a existir cierta predisposición, probablemente biológica, podrían ser anomalías cromosómicas, quizás alguna transmisión genética, etcétera. Pero si no se presentan algunos factores llamados epigenéticos o ambientales o exógenos, probablemente esto no se presente. ¿Cuáles son estos factores que se pueden presentar? Estamos diciendo que pueden ser prenatales, perinatales y postnatales. Hablemos un poquito de los perinatales, perdón, de los prenatales, que es lo que he escapatizado en esta imagen, para que podamos entender. Van a existir entonces ciertas condiciones, por ejemplo, medicamentos, quizás agentes físicos, de repente enfermedades o infecciones maternas, la misma edad materna o infecciones que pueda tener la mujer durante la gestación. Todo esto puede condicionar a que de repente nuestro paciente presente posteriormente alguna discapacidad. O también aquellas condiciones ambientales, por ejemplo, en las que vive alguna población cercana a una mina, en que está el ambiente de repente muy contaminado con plomo, mercurio, etcétera. Entonces, esa sumatoria quizás de factores biológicos endógenos, más los epigenéticos ambientales, puede ser que vaya a producir en nuestros pacientes, desde la gestación, una predisposición a presentar alguna discapacidad. Y por eso tan importante lo que nosotros denominamos los primeros mil días de una persona, ¿no? Desde la gestación tenemos que contar y también tenemos que evitar esas discapacidades. Mientras más pronto se produzca de repente la instalación de alguno de estos problemas, probablemente las malformaciones o las discapacidades van a ser peores, van a ser más severas, las llamadas malformaciones mayores. Entonces, por eso es que es tan importante el poder nosotros cuidar a una mujer gestante. Los factores perinatales van a ser durante el nacimiento. Quizás esta madre gestante no tuvo la oportunidad de tener los controles adecuados, de repente no tiene la oportunidad de ir a un hospital, sino de repente en una posta y no tiene las condiciones de nacimiento, podría producirse alguna emergencia o una hipoxia. Esto puede dejar secuelas, quizás menores, pero puede dejar también secuelas. El 20% de bebés que han nacido en condiciones de riesgo va a tener alguna discapacidad. Y también algunos causas postnatales que pueden ser infecciones, por ejemplo, menudoensofalitis, por ejemplo, traumatismos, que también pueden dejar ciertas secuelas. Si nosotros ponemos algún ejemplo en el caso de cada una de estas causales, digamos, podríamos tener como consecuencia de esto, algunas discapacidades, podríamos decir, que pueden implicar de pronto, si implica la función motora de mi paciente, del movimiento, vamos a decir que son discapacidades físicas o discapacidades motoras. Si esto va a implicar algún problema de repente sensorial, visual, auditivo, vamos a denominarlo discapacidades sensoriales. También aquí se incluyen a el autismo porque también implica la parte sensorial y de comunicación. Y otro de los aspectos importantes es cuando hay lesión cerebral. Independientemente del momento que se produzca, si hay lesión cerebral, va a existir una secuela neurológica. Una de ellas, o la más común, es de pronto la parálisis cerebral infantil. Entonces, vamos a tener como, digamos, si fuera un resumen, un pequeño resumen didáctico, en el cual he querido esquematizar aquí también para poder darles el ejemplo. En el grupo 1, por ejemplo, tenemos enfermedades crónicas y síndromes. Tenemos la discapacidad motor en el grupo 2, discapacidad sensorial en grupo 3 y discapacidad intelectual en grupo 4. Esto es un poquito a grosso modo y una pequeña síntesis para poder cubrir estos tres minutos. Muchas gracias. Gracias. A continuación, tenemos una pregunta que es más larga, digamos, para el doctor Cruz, ¿no? ¿Qué, doctor Cruz, qué condiciones de pacientes con necesidades especiales es más frecuente para la atención odontológica? ¿Nos pudiera compartir alguna experiencia? ¿Puede compartirnos tal vez un caso clínico? Sí. Bueno, te voy a compartir mi pantalla para... ¿Se visualiza mi pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, doctor, sí se visualiza. Está muy bien. Muy bien, en primer lugar, este, muy buenas noches con todos. Quiero agradecer, en primer lugar, a la unidad de investigación de la Facultad de Odontología por la invitación. Para mí es un honor estar presente en esta exposición. Por otro lado, también quiero saludar de unidad muy especial a los consultores, a la doctora Edith Alconi, y a quienes fueron mis profesores en el posgrado, doctor Luciano Solería, doctor Armando Hernández, a quienes los considero y los seguiré considerándonos maestros. Muy bien, este, voy a responder la pregunta conforme voy desarrollando este presentación, que tengo 20 minutos, voy a tratar de ser muy exacto con el tiempo que se me ha asignado. El tema que vamos a tratar es consideraciones en tratamiento ortodóxico de pacientes con necesidades especiales. La demanda de tratamiento de ortodoncia en pacientes con necesidades especiales va en incremento. ¿Y esto por qué? Porque el conocimiento y la importancia de la salud bucal en nuestra población ven aumento. Ahora los padres ya tienen un mejor conocimiento de esta función, de la importancia de la salud bucal. Y saben también las repercusiones que podrían tener en la salud del paciente, en la salud de los niños y en la repercusión en el desarrollo, en el estado psicoemocional de los pacientes. Por otro lado, los papás tienen mayor conocimiento sobre el acceso a este tipo de atenciones porque en las redes sociales se promociona bastante las especialidades que existen en todas las ramas de la medicina. Y la odontología no es ajena a ellos y es por ello que en odontología existen diferentes especialidades y una de ellas es la ortodoncia y la ortopedia maxilar. Entonces, una patología que quizás o una malformación congénita que es frecuente en los seres humanos es la fisura labiopalatina. Entonces, nosotros como autólogos, como profesionales de la salud, tenemos que estar preparados para dar atención. Quizás no todos estamos en la misma condición de asumir, afrontar y dar un tratamiento, pero sí por lo menos debemos estar en la condición de poder derivar y derivar a donde corresponde este paciente para que reciba su atención temprana y oportuna. Entonces, este diagnóstico, como podemos ver en la imagen, que es un paciente del Instituto Nacional de Salud del Niño, tiene dos meses de edad, lugar de procedencia de Cajamarca. Y es muy evidente que ese defecto anatómico a nivel de la cavidad bucal va a afectar una de las primeras funciones importantes, y cuál es la alimentación. Y esta dificultad de la alimentación trae una cadena de alteraciones a nivel de otros órganos, infusiones. Entonces, son pacientes que van a requerir tratamiento inmediato, lo más pronto posible durante los primeros días de recién nacido. La evaluación va a coincidir en encontrar algún hallazgo patológico, aparte de la fisura de la biopalatina. Pueden presentar frenillo lingual corto, pueden presentar dientes con natales, que de alguna manera van a dificultar aún más esa alimentación que es muy importante durante los primeros días de recién nacido. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos con ellos? La ortopedia marsilar prequirúrgica. La ortopedia marsilar prequirúrgica tiene un primer objetivo, que es ayudar a la alimentación de estos niños. En segundo, el segundo objetivo importante es crear condiciones favorables de las estructuras anatómicas comprometidas para que las intervenciones quirúrgicas que el niño va a recibir tengan un pronóstico favorable. Entonces, estos dispositivos intraorales que colocamos en los pacientes que confeccionamos, lo van a utilizar con apoyo de los padres. Nosotros necesitamos aquí comprometer a la familia y es aquí donde va una primera consideración a tener en cuenta para el tratamiento de pacientes especiales. El compromiso de la familia para tener un mejor pronóstico en el tratamiento. Todos los niños, en su mayoría, pues son dependientes. No todos colaboran, por decir la mayoría, ¿no? Entonces, más aún en ellos, que son neonatos y hay que darles... Ellos dependen de nosotros. Entonces, es importante comprometer a la familia, más que todo, hacerles entender la importancia del tratamiento que va a recibir, motivarlos, en otras palabras. Por otro lado, debemos mencionar que para el tratamiento de la ortopedia pre quirúrgica no tenemos mucho tiempo. Son son tiempos que ya están estimados. Existen protocolos, guías de procedimiento que van a reforzar esta forma de trabajar. Y aquí podemos observar en la imagen un mes después del tratamiento donde podemos evidenciar los cambios clínicos morfológicos a nivel de los reparos anatómicos comprometidos. El paciente mejora en su continuación de salud porque se alimenta mejor. Por otro lado, lo que mencionaba, nosotros somos parte de un tratamiento interdisciplinario. Y desde nuestro campo de trabajo, contribuimos a que otras especialidades, como en este caso, cirugía plástica, puede intervenir y, pues, esa intervención quirúrgica tenga un mejor pronóstico. Este es, en el instituto, tenemos la guía de práctica clínica. Es un documento donde ahí está, se habla de la importancia del tratamiento interdisciplinario. Se hace mención de las diferentes especialidades médicas que están comprometidas en el tratamiento integral. Y también se habla de los momentos oportunos porque cada especialidad tiene un momento en el cual tiene que intervenir. No todas las especialidades actúan en un solo momento en estos niños. Entonces, nosotros tenemos que saber en qué momento es nuestra participación y cuánto tiempo tenemos para la preparación de las intervenciones quirúrgicas que ellos deben recibir. Muy bien. A continuación, voy a mencionar un caso más con este diagnóstico, fisura leopalatina. En el Instituto de Niños de San Borja, donde laboro, es un centro de referencia nacional y uno de los requisitos para atender a los pacientes es que debe de tener una comorbilidad. Allí no se atiende niños sanos, se atienden niños que presentan patologías complejas que requieren intervenciones quirúrgicos y que requieren tratamientos interdisciplinarios. Y el grueso de pacientes que yo manejo en el Instituto son pacientes con este diagnóstico de fisura leopalatina. Entonces, sabemos que las intervenciones quirúrgicas tempranas que ellos reciben, de alguna manera, mejoran las condiciones fisiológicas. Es cierto eso. Pero por otro lado, las secuelas quirúrgicas que deja tanto el labio o la palatoplastía, va a crear de alguna manera algunas limitaciones en cuanto al desarrollo de las estructuras maxilares. Sabemos que el tejido cicatrizal no tiene la misma elasticidad que un tejido sano. Y de alguna manera ese tejido, esa cicatriz quirúrgica, de alguna manera, va a ocasionar cierta limitación en cuanto al crecimiento. Y es por ello que nosotros cuando evaluamos un paciente con este diagnóstico, hay que hacer una evaluación para proponer un plan de trabajo. Ya sea un tratamiento ortoquirúrgico o un tratamiento de camuflaje ortodónsico. Y es lo que se ha planteado en este caso, un paciente 10 y 10 años. Por otro lado, es importante mostrar que para nosotros los ortodoncistas es importante valernos de los dispositivos, materiales de ortodoncia que utilizamos, aprovechar las propiedades mecánicas que tienen estos materiales que nos van a ayudar a tener un mejor control de la biomecánica que hacemos. Es muy importante. Existen materiales que nos van a ayudar en el tratamiento. Entonces, por otro lado, dentro de nuestra área, dentro de nuestra especialidad de ortodoncista, tenemos la necesidad fuerte de trabajar interdisciplinariamente para la rehabilitación integral de estos pacientes. Acá debe participar no solamente el ortodoncista, vamos a requerir la participación del rehabilitador, del periodoncista, del implantólogo, del cirujano maxilofacial para colocar el injerto, estética, posiblemente, etcétera. Entonces, hay la necesidad siempre de tener presente la necesidad de trabajar interdisciplinariamente para la rehabilitación integral de nuestro paciente. Es un caso que, si bien es cierto, estamos en un 90%, hay algunos tratamientos que están pendientes, espero más adelante poder poder compartir el tratamiento finalizado al 100%, pero la idea básicamente en esta oportunidad es la importancia del tratamiento interdisciplinario. ¿Y por qué un paciente con fisura laiopalactina lo consideramos un paciente especial? Porque hay algunos diagnósticos donde la fisura laiopalactina puede ser parte de un síndrome. No todos los pacientes con fisura laiopalactina están asociados a un síndrome. No. Pueden ser parte, sí, pero no todos. Entonces, es importante tener presente qué comorbilidades tiene el paciente con fisura laiopalactina. ¿Ok? A continuación voy a presentar el caso de un paciente que lo hemos tratado en la clínica del posgrado de nuestra universidad. Es un paciente con síndrome de Down, 14 años de edad. Como bien sabemos, el síndrome de Down es un trastorno genético que va a tener manifestaciones. Una de ellas es deterioro cognitivo de diferentes grados. ¿Qué quiero decir con esto? Puede presentar un retraso mental leve, moderado y severo. Entonces, para mí es importante saber cuál es ese, esa severidad. Si yo estoy frente a un paciente con un grado moderado a severo, quizás no va a ser candidato para recibir un tratamiento de ortodoncia. Quizás va a necesitar otro tipo de tratamientos preventivos. Entonces, es importante tener presente ello. Por otro lado, los pacientes con síndrome de Down presentan rasgos físicos muy particulares. ¿No? Ahí podemos ver la tendencia o las características de una maloclusión clase 3 con un patrón esquelético de clase 3 por una hipoplasia de tercio medio facial, lo cual puede conllevarnos a hacer una propuesta ortoquirúrgica. Porque si estamos frente a una displasia ósea, pues la propuesta de tratamiento de primera intención es la tratamiento ortoquirúrgico. Pero ahí hay que poner en la balanza cuál es el riesgo beneficio que esto implica proponer un plan de trabajo en ello. Sabemos que los pacientes con síndrome de Down pueden tener otras alteraciones adicionales, pueden tener problemas metabólicos, cardíacos, pueden tener enfermedades autoinmunes, que van a hacer que la propuesta quirúrgica sea imposible. Plantear una cirugía compleja como una ortognática, pueda que no sea factible por un riesgo beneficio para el paciente, un riesgo de vida, es vale decir en otras palabras, ¿no? Entonces, en este caso se ha planteado un tratamiento de camuflaje. Y aquí lo que quiero mostrar con estas imágenes, no vamos a hablar de biomecánica, pero sí debo mencionar que puede existir situaciones de complicación y esa complicación puede deberse a nosotros, por un lado, por la biomecánica que vamos a plantear o trabajar. Es importante para nosotros estar preparados para asumir estas responsabilidades. Tratamos a personas. Entonces, existe una posibilidad de complicaciones. Por parte nuestra y por parte del paciente, recordemos que son pacientes especiales que dependen de sus cuidadores y de sus padres. Y hay etapas en el tratamiento de ortodoncia donde sabemos que necesitamos que el paciente utilice las ligas intermaxilares. ¿Y qué pasa si no lo utiliza? Puede haber una complicación. Y entonces, hay la necesidad de hacer una reevaluación del caso para revertir esta situación. Entonces, complicaciones puede pasar, nos puede pasar a todos, en cualquier paciente, pero existen un grupo de pacientes en quienes ese riesgo quizás sea mayor. Y finalmente, Joaquín, luego del tratamiento, pudimos conseguir el objetivo y más que todo, mejorar la calidad de vida del paciente. En esta imagen, ya podemos ver un paciente que puede mostrar una sonrisa porque ya hay esa confianza que se ha ido ganando poco a poco el paciente para con los demás. Otro caso, paciente también del instituto que tiene el diagnóstico de autismo. Y esta fotografía muestra las historias clínicas que manejamos actualmente en las atenciones de salud, a nivel de salud. Y ahí podemos visualizar que el paciente recibe atención médica por otras especialidades. Es importante para nosotros saber qué especialidades médicas lo están tratando al paciente. Para nosotros, dar acompañamiento a eso, trabajar de forma paralela durante nuestro procedimiento. Entonces, acá tenemos un paciente de cuatro años con el diagnóstico de autismo y de pronto nosotros observamos una foto y decimos, pero ¿cómo es que se ha conseguido una foto si ellos tienen una característica muy particular? Son los colaboradores en su gran mayoría. Eso es cierto. Pero hay un tema que es importante, que es el manejo de conducta, de la preparación del paciente que hay que hacer. Esta foto es producto de un trabajo previo que se ha ido haciendo en diferentes sesiones para poder conseguir estas imágenes y poder compartir con ustedes. Lo que podemos observar acá es una maloclusión con una mordida invertida anterior unilateral. Y como odontólogos sabemos que este tipo de maloclusión puede ocasionar no solamente alteraciones en la función masticatoria, formación, estética, sino también puede alterar alteraciones en el crecimiento de las estructuras faciales, como podemos observar en la fotografía extraordinaria. Entonces, ¿es importante dar tratamiento? Sí. Pero hay que ir evaluando. Hay que hacer una evaluación previa de la factibilidad para el procedimiento. Acá podemos evidenciar la paratología instalada. Una paratología que no es nada extraordinario. Es una paratología que todos la conocemos. y simplemente hay que tener paciencia para poder llegar a esta etapa. De pronto observamos una imagen antes y vemos el paciente con un cabello corto y de pronto en la fecha de la instalación del aparato y el cabello ya creció. De un día a otro, de una semana a otra. No. Es un proceso, colegas. Es un proceso donde implica técnicas diferentes para ganarnos y conseguir esto que me estoy mostrando. El paciente empezó en enero de 2020 su tratamiento ortopédico y sabemos que en el 2020, en abril, empezó la pandemia. Situaciones que definitivamente ha comprometido a todo el mundo y teníamos que ver la forma, cómo cómo dar atención a estos pacientes. Y acá podemos observar una imagen que la madre me ha mandado por el WhatsApp porque hacíamos teleconsultas, videollamadas, comunicación por el WhatsApp para dar seguimiento y continuidad a los tratamientos porque la preocupación era inmensa por parte de los padres y por parte nuestra. Y acá, ¿qué es lo que observamos en esta imagen que me mandó la madre? Observamos unas ligas para la protracción maxilar que no son las que utilizamos en nuestro tratamiento normalmente. Pues, ¿qué sucedió? Que la madre ya no tenía los elásticos y no había dónde comprarlas. ¿Y qué hizo? Buscó un elástico que se parece al tamaño que nosotros utilizamos y encontró por ahí unas ligas que parece que le dan uso para amarrar el cabello. Pero la madre le ha dado continuidad porque es importante para poder conseguir los objetivos y es lo que podemos visualizar en esta imagen. ha mejorado la maloclusión. Es un paciente niño que está todavía en proceso de crecimiento. Quizás va a necesitar tratamientos más adelante posiblemente. Pero acá una vez más la importancia y el compromiso del entorno, de la familia. Acá podemos observar una fotografía intraoral con una higiene muy buena. Eso habla mucho del paciente y de su familia. Entonces, no todos los pacientes vienen en estas condiciones, pero de nosotros mucho depende concientizar al paciente. Finalmente, voy a terminar mi presentación con este caso, que es un paciente de 16 años con el síndrome de Golden Hall, muy evidente que es un caso interdisciplinario una vez más. Donde acá ya requiere la participación de otras especialidades médicas como cabeza y cuello, otorrinolaringología, cirugía plástica, genética, medicina física, etc. Nosotros somos parte de ese tratamiento, ese equipo multidisciplinario. Podemos evidenciar las características típicas del síndrome de la simetría facial y la alteración a nivel de la cavidad bucal, vale decir, la maloclusión severa que presenta este paciente. Entonces, nosotros acá observamos una vez más fotografías de alguna manera aceptables, pero haber conseguido estas fotografías han demandado tiempo. Tomar las fotografías intraorales es un poco dificultoso porque pueden tener apertura bucal disminuida, la elasticidad de los músculos peribucales estar disminuido, lo cual no solamente va a dificultar la toma de fotografías, sino la instalación de aparatos intraorales, lo cual puede ser bien dificultoso. Entonces, tenemos que prepararnos para sobrellevar ese tipo de situaciones. Acá podemos observar los cambios que se van dando durante la primera fase del tratamiento, que es la ortodoncia prequirúrgica. Y tenemos que sobrellevar esas dificultades propias del tratamiento ortodónsico. Es importante tener presentes las limitaciones que vamos a tener. Es importante concientizar a los padres las limitaciones que vamos a tener para que de pronto uno no reciba una opinión diciendo de que lo que se le ha puesto está mal, o que el material que utiliza está mal, o que lo que usted está haciendo está mal. No, anticiparnos y explicarles a los pacientes las posibles complicaciones que podemos tener. Esta es la imagen de la cirugía ortognática, la cual ha sido realizada por nuestro especialista en cirugía bucomaxilofacial, el instituto, junto con este trabajo conjunto con cabeza y cuello. Y el paciente luego de la cirugía ortognática acude a la consulta nuevamente con estas características de una nueva maloclusión. Una nueva maloclusión, pues, que sigue siendo compleja. Sigue siendo compleja y lo cual requiere una revaluación del caso. Y, pues, plantear nueva biomecánica y siempre teniendo presente en la necesidad de utilizar materiales que nos van a ayudar al mejor control de la biomecánica en el tratamiento. Para finalmente conseguir los objetivos de alguna manera. No llegamos al 100%. Ya me imagino que se han dado cuenta de los errores que hay, pero la idea es mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, eso es lo que he preparado colegas para, este, en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cruz. Muy interesante su disertación, su exposición y el compartir con usted la experiencia, con nosotros la experiencia que usted ha acumulado en estos años, ¿no? Bueno, a continuación, después de la exposición del doctor Marco Cruz, vamos a solicitar un comentario a nuestros invitados. En esta oportunidad, vamos a solicitarle al doctor Luciano Soledilla, ¿no? Que nos haga un comentario, dura por tres minutos, ¿no? Desde la especialidad que él tiene, que el doctor don, sea lo presentado por el doctor Marco Cruz, ¿no? Doctor Soledilla, por favor. Muchas gracias, doctor Aitán. Saludos a nuestro decano, el doctor Watanabe, y a todos los, las autoridades presentes. El abordaje de un tratamiento en la especialidad de ortodoncia, en casos, por decirlo, convencionales, requiere de una, una planificación adecuada. Sin embargo, cuando tenemos casos relacionados a pacientes de los cuales se está hablando el día de hoy, tenemos que entender que el factor etiológico de las maloclusiones tiene una característica estructural, esquelética, y que las maloclusiones simplemente representan la punta del iceberg, que es lo que nosotros vemos cuando analizamos una oclusión. Sin embargo, estas son arrastradas por los maxilares en sus crecimientos normales o asimétricos, y que también están relacionadas a un tercer componente, que es el sistema neuromuscular. Evidentemente, el manejo de estos pacientes requiere un tratamiento interdisciplinar, y hay que hacer una diferencia entre lo que siempre se hablaba de la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad. Muchas veces, como especialistas, hemos abordado algunos casos clínicos con el error de no tener en cuenta la opinión de nuestros colegas especialistas en el área estomatológica como periodoncia, como rehabilitación, y que en estos últimos años ha tomado ya una gran importancia, y es de esa manera que la interdisciplinaridad o la comunicación entre los especialistas dirigidos a rehabilitar a un paciente resulta ser la forma más correcta de poder abordar el tratamiento en ellos. Obviamente, ellos pueden tener alteraciones no solo estructurales, sino también conductuales, y en eso los objetivos tienen que ser claros en relación a poder rehabilitar a los pacientes en su sistema oclusal. Para ello, gracias a Dios, tenemos hoy distintas formas de trabajo, no solo ortodónsico, sino ortopédico. Yo creo que en sus inicios la ortodoncia fue una especialidad netamente de movimientos dentarios, sin embargo, la escuela europea nos enseñó al manejo ortopédico funcional que sirve de soporte para poder realizar modificaciones interesantes, sobre todo cuando se aborda pacientes niños. Y esto que requiere una real importancia en la formación de los estudiantes de hipergrado, ya que ellos están trabajando pacientes en edades de tratamiento interceptivo y de crecimiento, con niveles de complejidad de tratamiento que pueden ser leves o moderados, y que si se tienen niveles de complejidad mayores, ya se dirigen a la segunda especialidad. Yo puedo concluir que la interdisciplinaridad representa la mejor manera de enfocar la rehabilitación de estos pacientes. Hay que tener en cuenta que los objetivos no necesariamente podrán ser ideales, porque dependen de muchos factores externos, como el nivel de complejidad del caso. El doctor Marco acaba de presentar un caso sumamente complejo de alteración de crecimiento no solo maxilar, sino hasta de base de cráneo. Y en nivel también de manejo conductual, que puede ser un gran impedimento cuando nosotros necesitamos alguna, algún uso de la colaboración del paciente. Tenemos hoy en día distintas técnicas y distintos materiales que pueden poder sobrellevar y tratar mejor a estos pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctor Luciano. A continuación, le cedimos la palabra al doctor Armando Fernández Rivas, para que también nos hiciera un comentario con respecto al tema planteado. Doctor Armando. Muy buenas noches a todos. Doctor Gaitán, por favor, por su intermedio, quiero hacerle llegar en primer lugar un saludo a nuestro decano y a todas las autoridades presentes. Saludo también a todos los colegas con los que estamos reunidos esta noche. Realmente yo siempre me he sentido muy halagado de haber podido ser parte de este equipo de trabajo de nuestra universidad. Al doctor Marco Cruz, lo conozco desde sus inicios como especialista, ya venía con otra especialidad, justamente en atención de pacientes especiales. Y yo creo que Marco ha prestigiado muchísimo, no solamente a nuestra especialidad en ortodoncia, tiene una publicación en el Angle de Ortodoncia, una de las revistas más importantes del medio en nuestra especialidad, sino que también ha sido considerado como el caso más complejo de mordida abierta tratado, que ha sido publicado a través de la filosofía mío, que es una de las técnicas con las que nosotros nos desarrollamos. Y la verdad que no solamente prestigia a nuestra especialidad, sino prestigia a nuestra universidad. Me siento muy agradecido a él, en realidad, porque siempre cada uno de los miembros que integran nuestra alma mater realmente hace lo mejor por ella. Yo quisiera resaltar justamente la definición con la que se parte del problema de los pacientes que tienen necesidades especiales. O sea, se considera como una condición o limitación física de desarrollo mental, sensorial, conductual, cognitiva o deterioro emocional. Entonces, vemos que no se trata de un único tipo de paciente, sino en realidad es una gama muy amplia dentro de los pacientes que se encuentran involucrados, dentro de esta necesidad de tratamiento, puntualmente para el tema que nos lleva hoy del área de ortodoncia. Y es así que, tratando de darle respuesta o tratando de darle tratamiento en las diversas partes que compondrían a este individuo que es portador de una maloclusión, tenemos también diferentes tipos de complejidad. Este es un tipo de paciente que podría ser congénito, que podría haber adquirido el problema durante el parto o que podría haber adquirido el problema durante los primeros años de vida o más adelante. Y esto también va a cambiar un poco el curso del enfoque en el que nosotros vamos a poder interactuar con el paciente. Lo primero y la primera idea es preservar sus piezas dentarias, mantener un buen estado nutricional, y esto lo hemos visto con uno de los casos que nos ha presentado el doctor Cruz, justamente a través de la primera llegada, por ejemplo, con los pacientes con el labio paladar fisurado, el uso de obturadores, que tratan de que no se aspire, que pueda empezar a nutrirse de manera adecuada. La producción de caries, obviamente hay a veces poco manejo, poca independencia, una habilidad motora que no es tan necesariamente integrada para poder hacer un buen cuidado de los dientes y que va de la mano también con pérdida temprana de piezas dentarias. Y cuando esto ataca a otros centros motores, por ejemplo, podríamos tener también alteración del tono de los labios, otros músculos que rodean la boca, pérdida de piezas dentarias o ausencia congénita de algunas piezas, y que nos van a llevar a que cada caso tenga que ser evaluado de manera independiente. ¿Qué es lo más difícil realmente en este sentido? Saber si somos capaces profesionalmente hablando de atender a estos pacientes. Porque realmente dependiendo del escenario o del cúmulo de problemas que se vayan juntando dentro de cada uno de estos pacientes, ya hay un manejo de por sí interdisciplinario, en el que va a interactuar un pediatra, un nutricionista, un otorrinolaringólogo, un psicólogo, un cardiólogo probablemente, que involucra también el manejo a través de un odontopediatra, un especialista en tratamientos de pacientes especiales, un ortodoncista, un odiólogos. Entonces es un equipo de trabajo que se integra en el bien del paciente. O sea, lo que se intenta, como lo mencionó el doctor Marco, es tratar de generar un estado en el que la calidad de vida es lo más importante. No solamente en restablecer la función, porque probablemente en algunos de los pacientes, como por ejemplo pacientes con parálisis cerebral, va a ser muy difícil poder restablecer la función. Pero sí podemos tratar de que se mejore o que el paciente tenga una mejor autoestima. Ese último caso que nos presentó, por ejemplo, de esta paciente sindrómica, ¿no? O sea, el hecho de que esta paciente pueda sonreír, de que vea que la simetría ha sido corregida, que puede integrarse nuevamente a la vida social, ¿no? Eso ya es un tema integrador muy grande y que realmente creo que le da sentido al tratamiento de este tipo de pacientes que, o sea, que realmente por el nivel de complejidad, ¿no? Como les mencionaba, deben ser evaluados de tal manera que podamos darle la mejor opción del tratamiento y saber si realmente nosotros estamos en condición de aplicarlo o vamos a tener que referirlo a un colega. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias, doctor Armando Fernández. Y para terminar la ronda, invitamos a la doctora Edith Falconi para que también nos haga un comentario con respecto a la casuística expuesta por el doctor Marco Cruz. Muchas gracias, doctor Gaitán. Felicitar al doctor Marco Cruz. Realmente fue una exposición brillante, como felicitar también a los docentes de la universidad porque están dando calidad, están devolviendo calidad de vida a muchos de los pacientes con alguna discapacidad, ¿no? Y el caso del doctor Cruz, que tiene tanto la especialidad de ortodoncia como la especialidad de pacientes especiales y está haciendo una sumatoria con esto. De verdad, felicitaciones. Y de eso se trata. Quiero rescatar algunos puntos que el doctor ha enfocado, como el poder devolver la funcionalidad, el poder mejorar calidad de vida de nuestros pacientes, que de eso se trata. Para eso nosotros elegimos nuestra profesión de servicio de salud para poder dar bienestar a nuestros pacientes. Es que existen muchas condiciones, muchos síndromes que implican asimetría, como el caso de Goldenheart, que usted ha explicado bastante bien, que en algunos casos implica cierto grado de discapacidad intelectual, en otros casos no. Y ellos mismos son los mismos pacientes los que después, cuando llegan a la adolescencia, a veces reclaman a la mamá o al papá y están solicitando que se les realice el tratamiento porque ellos quieren verse bien, quieren mejorar su calidad de vida. Y es que el impacto de la funcionalidad y el impacto que puede generar, bueno, digamos un poco también la estética, el impacto es fuerte para cada uno de nuestros pacientes. Y es cierto, hemos visto también en la clasificación que es una gama heterogénea de discapacidades o de pacientes en el cual nosotros abarcamos lo que es pacientes con necesidades de salud especiales. Por lo tanto, el poder realizar un enfoque tiene que ser obligatoriamente en forma transdisciplinaria o multidisciplinaria. Y nosotros como odontólogos o como especialistas, realmente nosotros deberíamos de ser parte del equipo inmediatamente que se sabe que ha nacido un bebé en alguna condición de riesgo para discapacidad o con algún síndrome. Necesitamos formar parte de ese equipo. Es importante que el odontólogo empiece a trabajar, aunque no tenga dientes, pero empiece a trabajar con esa musculatura orofacial, por ejemplo, ¿no? Y para esto tenemos que también capacitar a los profesionales afines para que nos puedan derivar a los pacientes, para que nos puedan incluir dentro de ese equipo. Y lógicamente, como el doctor Cruz lo ha dicho muy bien, tenemos que involucrar a la familia. Sin la colaboración de la familia, realmente es muy complicado que nosotros podamos tener eso en el tratamiento. También quiero rescatar lo que habló, lo conversó con nosotros hace un momento el doctor Cruz, diciendo que es importante que nosotros sepamos cuáles son las estrategias de manejo del comportamiento, cómo nosotros vamos a llegar a nuestro paciente, cómo vamos a interiorizar en él, que pueda realizar o que pueda aceptar los tratamientos que se van a realizar, independientemente si sea ortodoncia, endodoncia, periodoncia, etc. Es importante que nosotros, como odontólogos, y el perfil del odontólogo general debería de tenerlo, de poder manejar las estrategias del manejo del comportamiento cuando tenemos un paciente que tenga alguna discapacidad, sea esta sensorial, motora o el tipo de discapacidad que sea, ¿no? El poder saber comunicarnos con nuestros pacientes. Eso es bastante importante y eso también quiero rescatar y resaltar. Y otro de los aspectos que también quería rescatar es con respecto a poder nosotros trabajar con nuestro paciente como un ser integral, biopsicosocial. Y de eso se trata. El poder trabajar en forma multidisciplinaria, con los papás, etc., es porque nosotros queremos devolver bienestar y calidad de vida a nuestros pacientes, pero en forma integral. No ver solamente determinado aspecto, sino verlo como un todo. Nuevamente felicito y estoy para poder responder las preguntas que ustedes me quieran realizar, que nos quieran realizar. Muchas gracias. Gracias. Ahora empezamos con rondas de preguntas para el doctor Marco Cruz. Tenemos una pregunta. ¿Qué situaciones, doctor Marco Cruz, qué situaciones motivan a los padres buscar tratamiento de ortodoncia para sus hijos con necesidades especiales? Ok. ¿Qué motivaciones, qué situaciones motivan a los padres? Hay algo que hay que tener muy, muy presente. El tema de la información que ahora se maneja en diferentes niveles, y vale decir, quien está teniendo bastante impacto, que son las redes sociales, es bueno para los padres, porque para ellos recibir información sobre la importancia de la salud bucal es bueno. Y ese es uno de los motivos por el cual llegan a la consulta. Porque ellos saben que ellos tienen la necesidad de que la salud bucal va a condicionar a la calidad de vida de sus hijos. Entonces, por otro lado también hay un tema que los estudios lo mencionan, que los motiva la parte estética. Eso es cierto. Debemos tener muy claro que no todos los pacientes especiales son dependientes en su totalidad. Esto es, hay casos donde el paciente podrá tener una limitación motora, pero eso no imposibilita que pueda valerse por sí mismo. Entonces, es importante la autoestima que ellos puedan desarrollar. Entonces, muy claro está que la necesidad de su salud bucal los motiva, porque sabemos que una maloclusión dentaria va a ocasionar un problema periodontal. Y esto a su vez va a ser una cadena de alteraciones. Entonces, la primera motivación en los padres es los focos infecciosos que hay en ellos. y el otro en la parte estética. Entonces, yo creo que el conocimiento que puedan tener los padres es importante. Solo por citar un ejemplo, cuando estoy frente a un niño de 10 años, por citar un ejemplo, un niño de 10 años, estoy frente a padres jóvenes, padres modernos que les llamamos, padres que ya tienen muy claro cuál es la importancia de la salud bucal, padres que saben que la estética influye mucho en la interacción social, y buscan tratamientos ortodóncicos por temas estéticos. Pero nosotros sabemos, como ortodoncistas, ortopedistas, que el objetivo estético está presente, pero por otro lado, hay la necesidad de devolver función, una correcta función masticatoria, que va a permitir una función de formación adecuada, en el momento adecuado del niño, porque una pregunta que siempre suelen hacer, ¿a partir de qué edad debe empezar el tratamiento de ortodoncia, o ortopedia? Y la respuesta es, en función de la necesidad del caso. Y la pregunta es, ¿a partir de qué edad los niños empiezan a hablar? Durante los primeros años, entonces, hay que dar un acompañamiento a ese desarrollo normal, y no solamente nosotros como ortodoncia, en la dentición de sí, sino también hacer la interconsulta, al terapista de lenguaje, etcétera. Entonces, yo pienso que el tratamiento, de ortodoncia, existen estudios que hablan de índices de necesidad de tratamiento ortodónsica, que en nuestra población, es mayor. Sabemos que las enfermedades más prevalentes, en la cavidad bucal, la caries, enfermedad prenatal, y la maloclusión, es una patología, que tiene un porcentaje elevado. Entonces, considero yo que esos son, unos de los factores, que motivan a los padres, a buscar atención, odontológica. Gracias. Gracias, doctor. para hacer la correlación con el tema que usted ha tocado, a la doctora Falconi una pregunta. ¿Cree usted que las personas con discapacidad necesiten de consideraciones funcionales y estéticas comparables a aquellas personas no discapacitadas? Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Sí, creo que aquí se refiere un poco, están parafraseando un poco un trabajo del doctor Steven Perlman, el doctor Walden. Realmente, la respuesta es, todos tenemos derecho a la atención. Y más aún, cuando estamos hablando de devolver función, de devolver calidad de vida, ¿no? Entonces, todos nuestros pacientes, todas nuestras personas con alguna discapacidad, o pacientes que necesiten atención de salud especial, tienen el derecho de no ser discriminados, tienen el derecho de ser incluidos en la atención odontológica, tanto en ortodoncia, en rehabilitación, etcétera. Necesitamos nosotros promover. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar a más profesionales. Capacitar, eso yo creo que tendría que ser la respuesta. Capacitar desde el pregrado, para que el perfil del odontólogo que sale, del odontólogo regresado, sea capaz de manejar a un paciente con, en la especialidad que ellos elijan posterior, ¿no? Pero ese manejo del comportamiento sea el más adecuado. Creo que eso es lo que hace un poquito más difícil el poder entenderlo y poder trabajar con nuestros pacientes. Entonces, todos tenemos el mismo derecho para poder ser atendidos. Si bien es cierto, hay algunos casos que es un poco más complicado, tenemos que tener ya en esos casos al especialista que sea el encargado de poder trabajar y poder hacer ese tipo de manejo. Pero es muy importante que nosotros incluyamos a nuestros pacientes con discapacidad o con necesidades de salud especiales en todas las especialidades de odontología. Para el doctor Luciano Solevilla, doctor Luciano, ¿debemos entender que los pacientes con necesidades especiales requieren un tratamiento ortodónsico diferenciado? La respuesta es sí, ya que los pacientes van a tener distintos factores etiológicos involucrados, no solo desde el punto de vista somático, sino desde el punto de vista conductual. Es distinto tratar un paciente que tenga un nivel de aprendizaje, un nivel intelectual, un nivel cognitivo, un nivel de colaboración, otro paciente que sea sumamente colaborador. Ya en la práctica ortodónsica, vemos que los mismos pacientes presentan distintas formas de colaborar. Es más, hay pacientes que definitivamente utilizar un tipo de aparatología removible, un tipo de aparatología fija, para ellos resulta ser difícil en la colaboración, y por eso elegimos muchas veces una ortodoncia donde el paciente, o no se requiera la colaboración del paciente, dirigimos aparatos que prácticamente van a tratar de trabajar y producir los movimientos y modificaciones dentarias por sí solo, porque es muy difícil a este grupo de pacientes colaborar con el uso de elásticos, con el uso de algún tipo de dispositivo extraordinario. Y si tenemos a pacientes con este tipo de conducta, con este tipo de limitación, evidentemente tenemos que generar objetivos distintos, que tal vez no sean los ideales, y tienen que ser realmente objetivos razonables en función de aplicar la técnica más sencilla que podemos encontrar y dirigida a ese tipo de pacientes en específico. Como se dijo, tenemos un gran número de pacientes involucrados que necesitan una atención ortodóntica y tenemos que hacer un tratamiento diferenciado para cada uno de ellos. Gracias. Gracias. Al doctor Armando Fernández. Doctor Armando, antes de iniciar, antes de dar un tratamiento ortodóntico, ¿qué condiciones mínimas debe cumplir un paciente especial? Bien. En primer lugar, los tratamientos ortodónticos, si bien es cierto, pueden involucrar problemas funcionales, o sea, no son tratamientos tampoco que comprometan el estado de salud del paciente. O sea, obviamente estamos enfocados a mejorar la función y mejorar la estética. Entonces, de manera, digamos, primordial, es que este paciente que acude a la consulta se encuentre en primer lugar en un buen estado de nutrición, que él tenga la posibilidad de estar en un estado de salud aparentemente bueno, y que, porque ya de por sí la aparatología ortodóntica podría comprometer su alimentación. Esto lo vemos normalmente en pacientes que no tienen necesidades especiales y utilizan a veces incluso como pretexto la colocación de la aparatología para no comer. Entonces, lo primero, que tenga un buen estado de nutrición y un aparente buen estado de salud general, el saberlo definitivamente a través de su, de los médicos que lo están tratando, del especialista que normalmente lo está viendo, ¿no? Que no tenga caries, que nosotros también no queremos estadios de caries activas, ni tampoco problemas que puedan comprometer, pues la salud dentaria, ¿no? La idea es generar una mejora y no, no más bien este, ser nosotros parte de esa pérdida de piezas dentarias. Ya de por sí los, los aditamentos ortodónticos van a acumular placa bacteriana, van a retener comida, entonces queremos una boca sana, que también se encuentre ausente de una enfermedad periodontal activa, ¿no? Deben existir un, por lo menos buenos hábitos de higiene, tanto del paciente, y si el paciente tuviera limitación para poder realizar los hábitos de higiene, deben ser los padres los que están involucrados, como lo había mencionado en su exposición el doctor Cruz, ¿no? O sea, el paciente vino con la boca seada, y eso hablaba bien, no solamente, digamos, del papá, sino la preocupación de los padres de que el niño venga con, con la boca bastante limpia, ¿no? Entonces eso también nos hace pensar, o nos puede llevar a pensar, de que el tratamiento también puede tener éxito, en el sentido de una colaboración grande, una preocupación grande de los padres, por el bienestar de su hijo, no solamente en traerlo a la consulta, sino en ser parte activa también del tratamiento que se va a realizar. Nosotros de alguna manera la tenemos un poco más fácil, ¿no? Porque quienes se enfrentan a los pacientes normalmente son, suelen ser los odontopediatras, y son ellos los que ya realizaron un primer manejo conductual con los pacientes, ¿no? Tratando de sensibilizarlo ante los estímulos que podrían generar factores amenazantes dentro de la consulta, ¿no? El ruido de la turbina, el ruido de los motores, los olores, ¿no? Los colores, el uniforme, la asistenta, entonces, este, de alguna manera ya ha pasado por un primer condicionamiento también, que para nosotros es importante, ¿no? Y definitivamente sabemos que son tratamientos que nos van a demandar más tiempo en el sillón dental, probablemente más consultas también para poder realizar de repente un mismo paso que podría haber sido hecho en una sola cita en un paciente, probablemente tengamos que hacerlo en dos, tres, ¿no? Tratando de no generar mucho estrés también en nuestro paciente, y que no perdamos esa posibilidad de tener un paciente colaborado. Gracias, doctor. Este, a ver, aquí, ya. Acá tenemos una pregunta para el doctor Marco Cruz. Doctor Marco Cruz, ¿cuáles son las estrategias para el tratamiento ortodóncico de pacientes con necesidades especiales? Bien, las estrategias, quizás ya la hemos ido mencionando durante la exposición, quizás de esa manera le resume, es en primer lugar la importancia de nosotros como profesionales de la salud entender la patología, el diagnóstico de fondo, y a partir de ello entendiendo el problema del paciente, el diagnóstico médico del paciente, el trabajo, el tratamiento inter o multidisciplinario que eso implica. Es importante ir de la mano para el apoyo, en el tratamiento. Hay pacientes que son, que están en terapia con psicología, neurología, hemos tenido pacientes que, psiquiátricos, que han, que tenían un diagnóstico de esquizofrenia, y que de pronto, tuvo unos cuadros de, no hubo continuidad en su tratamiento médico, que ha, ha complicado el tratamiento, la continuidad, etcétera. Entonces es importante el tratamiento paralelo conjunto con otras especialidades. Y por otro lado, como estrategia consideraría yo el compromiso a la familia. O sea, el apoyo de la familia es muy importante. Y para comprometer a la familia, pues hay que hacerle entender de qué se trata el problema que vamos a tratar. ¿Cuál es la importancia? La familia tiene que estar muy consciente de qué, de qué se trata para que esté motivado. Y hay que motivarlo. Bueno, yo suelo, una forma de motivar a los pacientes, mostrándoles imágenes de un antes y un después de un tratamiento, tanto a los pacientes como a los padres, para que ellos con una imagen puedan ver lo que uno podría conseguir, luego de un tratamiento. Sabemos que la ortodoncia lamentablemente son tratamientos largos que pueden durar años, algunas veces, dependiendo. Y frente a esa realidad, lo que nos queda es en primera intención motivar, motivar a la familia. Pero también tenemos que tener presente la selección del paciente. No todos los pacientes son candidatos para recibir tratamiento de ortodoncia. Eso tiene que quedar muy claro. Es importante saber ver nuestras limitaciones. No porque seamos especialistas tenemos que vamos a solucionarlo todo. No. Hay situaciones donde el tratamiento de ortodoncia no es posible. Simplemente queda priorizar la calidad de la salud de las estructuras dentales y periodontales. O sea, enfocarnos a tratamientos preventivos, la higiene, es importante. Entonces, yo consideraría como respuesta a esas preguntas. Gracias, doctor. Tenemos en el chat una pregunta nuevamente para el doctor Marco Cruz. Por favor, ya continuando con su exposición, dice el colega Jimmy Gamboa Reyes, estimado doctor Marco Antonio Cruz, ¿cuáles son los centros de atención pública en el MINSA enfocados a la atención estomatológica en pacientes especiales? Sí, los lugares que yo tengo conocimiento es uno en el Hospital Cayetano Heredia, es donde yo hice mi especialidad, y el otro en el Instituto Nacional de Niños de Breña, que está en Breña Brasil, y el Instituto de Salud de San Borja, donde laboro. Es donde yo tengo conocimiento, doctor. Ok, gracias, doctor. Pregunta para la doctora Falconi. Se menciona actualmente que actualmente los pacientes con necesidades especiales presentan una mayor tasa de supervivencia. Con respecto a nuestro país, ¿existe alguna cifra al respecto? Gracias por la pregunta. La verdad es que estadísticamente no tenemos muchos datos a nivel de nuestro país. Se sabe que la población con discapacidad a nivel mundial es 15 por ciento. En el Perú, según el último censo, tenemos 10.4 de discapacidad, en donde la mayor población es en adultos y adultos mayores, Solamente 5 por ciento tenemos a nivel de niños. En cuanto a la tasa de supervivencia, en algunos países se ha hecho algún tema sobre eso, algunas investigaciones sobre eso, y sí, se ha aumentado, porque también han mejorado mucho las condiciones médicas para los pacientes. Por eso es que hay más supervivencia. Por ejemplo, en síndrome de Down, la mayoría ya hay supervivencia, digamos, de más de 60 años, ¿no? Antes era mucho menos. Se decía que fallecían jóvenes, etcétera. En el Perú no hay estadística. Lamentablemente, es un punto en que tenemos que trabajar muchísimo a nivel de universidades, también promover más investigaciones sobre este tema. Y con respecto a los hospitales, también hay un hospital, la pregunta anterior que le hicieron al doctor Cruz, el hospital Hermilio Valdizán, también es un lugar, es un centro también de referencia, para que puedan tenerlo presente algunos colegas, para poder referir también. Gracias. Gracias. Para el doctor Luciano Soledilla, ¿qué especialidades odontológicas y médicas considera importantes en este tipo de tratamiento interdisciplinario? Considero todas las especialidades son importantes dependiendo de la necesidad que tenga cada paciente. Si hubiese algún compromiso del biotipo gengival para un tratamiento ortodóntico, necesito de un periodoncista. Si necesito o tengo ausencia o agenesia de piezas dentarias donde tengo que hacer tal vez la extracción de un incisivo, generar un espacio o perder un incisivo central superior, necesito del rehabilitador. Desde el punto de vista médico, necesito del psicólogo, necesito en el aspecto funcional del fonaudiólogo, se necesita del cirujano plástico, se necesita del genetista. En realidad, todas las profesiones que están relacionadas, en particular a este tipo de pacientes, son necesarias, tanto las estomatológicas como las médicas. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Armando Fernández dice, en pacientes con parálisis cerebral, se menciona que las alteraciones suclusales más frecuentes son la clase 2 molar de ánimo, obería de aumentado y mordida abierta anterior. ¿Se podría realizar ortodoncia de forma preventiva en estos casos? En realidad, los problemas de parálisis cerebral son, son, digamos, problemas complejos, y problemas complejos que involucran diferentes estadios. En primer lugar, debemos tener en cuenta si esto ha sido parte de un problema prenatal, si esto ha sido también parte de un problema perinatal, es decir, ya relacionado al parto, donde podría haber existido una hipoxia durante el nacimiento, o si esto pudiera estar relacionado con factores postnatales que hubieran estado dentro de algún traumatismo, asfixia, porque también va a haber un desarrollo, digamos, cognitivo diferente dentro de cada una de estas etapas. Entonces, eso en primer lugar, tener un paciente que va a poder colaborar con el tratamiento, o que de repente no va a poder colaborar de manera adecuada con el tratamiento, más allá de la, digamos, de la condición física, tenemos también parte del tema conductual. En segundo lugar, por lo menos lo clasifican en dos grandes grupos, de la parálisis, una espástica, donde hay más bien hipertonía, y hay un incremento anormal del tono muscular, y hay otro grupo, donde más bien se caracterizan por una variante que le llaman no espástica, donde suele haber más bien poca actividad muscular, ¿no es cierto? Y dentro de la intensidad, estamos dentro de una intensidad leve, muy grave. Entonces, pensar en un tema preventivo, en un paciente en el que no existe realmente un buen control neuromuscular, es un tema bastante complicado, ¿no? O sea, si tuviera que reeducar la función en un paciente que tiene un problema irreversible, porque son problemas irreversibles, no degenerativos, pero sí irreversibles, es un tema bastante complejo, ¿no? Incluso la posibilidad de generar tratamientos correctivos en este tipo de pacientes, también deben ser establecidos con mucho criterio, tiene que ver mucho esta relación costo-beneficio, en función al riesgo, ¿no? Si a esto se le suma la posibilidad de que el paciente tenga cuadros, por ejemplo, de epilepsia, entonces también tenemos un problema grande, ¿no? Si hay problemas, por ejemplo, de que el paciente pueda aspirarse durante algún procedimiento dental, las impresiones, las impresiones con alginato, por ejemplo, son un gran problema. Entonces, yo creo que esto de manejar el tratamiento de manera preventiva, o que hubiera alguna forma de prevenir una clase 2, yo creo que me deja a mí más bien muchas dudas, ¿no? Si tenemos la posibilidad de que el cuadro no sea muy grave, podríamos ir más bien ya a un aspecto más desde el punto de vista correctivo. Gracias, doctor. A ver, acá hay preguntas en el chat, vamos a hacer uso de ellas. El colega Cristian Armando Sayán pregunta al doctor Marco Cruz, ¿qué estrategias se están empleando actualmente para reducir la necesidad de colaboración de pacientes especiales? Creo haberlo leído bien, doctor Marco. Sí, doctor. Una de las estrategias, ya hablando sobre el tratamiento odontológico, ortodónsico, es el manejo de conducta. También lo vamos a encontrar en la bibliografía, como la adaptación o la preparación previa que debe tener el paciente. Es un tema esto lo que es el manejo de conducta en pacientes especiales y que también se aplica a niños en general. Sabemos que hacer ortopedia, marxilar en niños sanos, también es un reto. Es un reto por el tema del trado de colaboración. Entonces, mi primera estrategia acá, en primer lugar, es ver el entorno. El entorno, me refiero a los padres o los cuidadores. Segundo, voy trabajando el comportamiento de los niños. ¿Y de qué manera yo evalúo? Para hacer un tratamiento de ortodoncia o ortopedia, tenemos que hacer un análisis, un estudio, lo que consiste en un análisis fotográfico, toma de modelos, análisis radiográfico, ¿verdad? Entonces, si yo, luego de esa preparación previa, intento tomar fotografías, no se dejan. La pregunta será, ¿podré tomar una radiografía? ¿Se podrá tomar una impresión? Si yo veo respuesta negativa frente a tratamientos simples, me va a dar información de la factibilidad, si voy a poder avanzar con este paciente. Entonces, esa es una estrategia que yo considero muy importante, en mi experiencia, el tema de manejo de conducta, y la tolerancia del paciente al tratamiento en sí intraoral que hacemos. Entonces, eso como, así de manera general, es un tema amplio, el tema de manejo de conducta. Gracias, doctor. Hay otra para usted. Bueno, está ahí, no, apague su cámara. Dice acá, el colega Cristian, Alexis Sánchez. Muy buenas noches. ¿Cuál es el mecanismo a realizar para referir pacientes, para referir al paciente con necesidades especiales, a un instituto especializado capitalino? ¿Este proceso de referencia se coordina directamente con el instituto de destino o se debe cumplir el proceso de jerarquía? Bueno, el tema de las referencias a veces puede verse un poco, un poco complicada por un tema de cómo es que se maneja en nuestro sistema de atención de salud. Lo que corresponde es cada centro de salud, dependiendo a la red donde pertenece, le hacen la referencia, ¿no? Es algo que ya está establecido a nivel del MISA, donde corresponde, dependiendo dónde vive el paciente. Pero, debo informar que, uno de los requisitos, para la atención en el instituto de San Borja, es que el paciente debe tener una comorbilidad, un diagnóstico médico que debe ser certificado por un médico, entonces, acá en el Perú no tenemos especialidades que den atención a este tipo de pacientes, es un vacío que definitivamente estas presentaciones tiene que servir para mostrar la realidad y trabajar a nivel, desde cada uno, desde su campo de trabajo como profesional, trabajar como instituciones, universidad, trabajar a nivel del MISA, para poder revertir. no hay muchos centros en el Perú, pero tenemos que trabajar en ello. Entonces, yo invito de repente a que si hay algún paciente en particular, que tenga una patología compleja, pueden llamar al instituto, el teléfono, esté en la página web, para que puedan recibir orientación y consejería, ahí hay un personal que está capacitado para orientar, y orientar al paciente y dar información necesaria. Gracias doctor. Ya. Gracias doctor. Bueno, usted está con más preguntas. Acá hay una pregunta del colega Jimmy Gamboa, dice doctor Marco Antonio Cruz, ¿Cómo? Yo lo entiendo con sentido de pregunta, porque no tiene el signo de interrogación, pero doctor Marco Antonio Cruz, ¿Cómo usted hace el manejo estomatológico en pacientes con bruxismo severo, pacientes con síndrome de Down y parálisis cerebral? Gracias. El tema del bruxismo pertenece a un grupo de patologías de hábitos para funcionales, que sabemos que el bruxismo es, una función fisiológica normal en nuestro organismo, pero si esa función fisiológica normal excede de esa normalidad, la intensidad, la frecuencia, empieza a ser algo patológico, provocando alteración a nivel de las estructuras dentarias y a nivel articular, tenemos que entender de que puede haber algo más de fondo. Hay pacientes, mucho va a depender del estudio individualizado, del paciente, en el caso de los pacientes con síndrome de Down, es cierto, ellos tienen una mayor prevalencia, desarrollar este hábito del bruxismo, pero si bien es cierto, se plantea como tratamiento, algunos tratamientos de miro relajantes, sí, pero hay que ir al fondo, recordemos que son pacientes que necesitan ser evaluados por otra especialidad médica, puede haber un problema neurológico de fondo, entonces, es importante verlo así, de manera integral, hacer las interconsultas necesarias para poder hacer una propuesta de trabajo. En el caso de pacientes con parálisis cerebral, como bien lo ha mencionado el doctor Armando, existen dos tipos, uno es la tóxica y la otra es la táxica, la táxica se caracteriza por tener movimientos involuntarios, no depende de la voluntad del paciente, es involuntario, entonces, quizás allí, el tratamiento es más médico que odontológico, ¿no?, para poder controlar ese tipo de movimientos, entonces, yo creo que hay que, hay la necesidad de individualizar el caso para hacer una propuesta de trabajo. Gracias, doctor. El colega Leis Estero, Omar Arias Sotoya, pregunta, Buenas noches, ¿qué marca el límite para realizar el abordaje terapéutico o no? ¿qué marca el límite? A ver, en principio, yo había, desde el tema del manejo de conducto, yo voy evaluando ciertos parámetros, indicadores que me van a permitir continuar con el tratamiento o no, el grado de colaboración. Por otro lado, recordemos que un paciente médicamente comprometido, es un paciente que está, está siendo tratado por otra especialidad médica, y debemos recordar, para mí es importante saber, si dentro del plan de trabajo por otra especialidad médica, existe una necesidad quirúrgica, o sea, cito un ejemplo, pacientes que están con, este, neurológicos, que van a requerir un examen como la resonancia magnética, periódicamente, cada, no sé, cada cuatro meses, cada seis meses, sabemos que para que el paciente reciba este examen de resonancia magnética, no debe tener examen, dispositivos metálicos en la boca, entonces, yo no puedo empezar un tratamiento, si sé que voy a tener, este tipo de situaciones, que va a impedir o suspender el tratamiento de ortodoncia, por otro lado, un paciente médicamente comprometido puede tener otras necesidades más importantes, donde la vida del paciente está en peligro, o sea, hay pacientes con leucemia, entonces, hay que valorar el riesgo-beneficio del paciente, si es un paciente que médicamente está controlado, está estable, podría ser candidato para recibir, iniciar tratamiento de ortodoncia, pero tiene que haber un documento, en el que este paciente está estable médicamente, es importante por eso nosotros nuestra interconsulta, tenemos que tener un documento que certifique, apruebe nuestra propuesta de trabajo, gracias, Gracias doctor, a ver, para la doctora Falconi, los pacientes con espectro autista suelen evitar el contacto físico, ¿qué consideraciones se debe tener con ese aspecto? Muchas gracias, bueno, sí, los pacientes TEA, o del trastorno del espectro autista, como bien se refiere, es todo un espectro, es una gama amplia, de características que van a tener, hiperactividad, aislamiento, intolerancia a sonidos fuertes, intolerancia al contacto, a la parte sensorial, interés excesivo o obsesivo por determinados juegos o rutinas, no hacen contacto visual, por ejemplo, tienen alteración en la comunicación, muchas veces depresión, y muchas veces también problemas de sueño. Con respecto a cómo nosotros vamos a, qué consideraciones vamos a tener, esto que yo les he mencionado, estas características que yo les he mencionado, las van a tener en mayor o menor grado. Según la última de las clasificaciones, que es la DSM-5, este trastorno del espectro autista va a tener cinco clasificaciones, podríamos decir. Una, el autismo propiamente dicho. Otro, el síndrome de Rett. Otro, el síndrome de Asperger. El otro va a ser el trastorno desintegrativo infantil, o también denominado síndrome de Heller. Y el último es el no especificado. En estos cinco, esta gama de características que les he mencionado, va a encontrarse en mayor o en menor grado. Si hablamos específicamente de autismo, propiamente dicho, digamos, vamos a tener que van a ser tres específicamente, las características más llamativas, podríamos decir, dificultades en la interacción social. Es un paciente que no se integra a la sociedad prácticamente, o le cuesta muchísimo poder integrarse. Va a tener problemas de comunicación y comportamiento. Y una de las características que es la que ustedes mencionan en esta pregunta, es el que no, que tiene rechazo a ese contacto físico. ¿Cómo es que nosotros podríamos solucionar? ¿Cómo podemos ayudarlo? Tenemos que trabajar nosotros en la boca. Tenemos que utilizar, como dijo el doctor Cruz también, técnicas o estrategias del manejo del comportamiento. Tengo que hacer que esa conducta, que ese comportamiento que el paciente tiene de por sí, por su propio problema, digamos, vaya revirtiéndose. Entonces tengo que utilizar, por ejemplo, una de las técnicas de sensibilización. Hacer que mi paciente no rechace los sonidos. Poder ir incorporando poco a poco esos sonidos, para que pueda aceptar los sonidos que tenemos en el consultorio. Para que pueda aceptar inclusive esos olores especiales que tenemos en el consultorio. A veces del eugenato, del mismo alginato. Para que pueda aceptar el que nosotros podamos tocar la carita o tocar intravucalmente que nosotros vamos a tener que trabajar ahí. Entonces tenemos que desensibilizar. Junto con estas estrategias, nosotros vamos a utilizar, decir, mostrar, hacer, acercamientos sucesivos, aproximaciones sucesivas, etc. Pero además, si vemos que tienen problemas de comunicación, yo les he dicho que hay una gama, puede ser en mayor o menor grado, estos problemas de comunicación, en los más severos, en los más severos, podríamos utilizar imágenes o en los llamados pictogramas. Esto va a hacer que mi paciente, poco a poco, vaya identificando y vaya también aceptando lo que nosotros queremos trabajar. Y tenemos también que en el consultorio hacerle cierta rutina, porque ellos van a ser rutinarios. Si cambian de ambiente, si cambian de lugar, también van a tener rechazo a ese lugar al que ha cambiado. Entonces nosotros tenemos que hacer ese acondicionamiento, esa adaptación del consultorio, tratar de trabajarle y hacerle una rutina para cada uno de nuestros pacientes. Para eso es importante poder conocerlos. Y el que más nos va a colaborar para poder conocerlos van a ser los familiares. Y en resumen, el autismo, digamos, podríamos tener tres niveles. El nivel, digamos, entre comillas, según el DCM-5, lo que se llama el leve, el que me va a aceptar y va a poder comunicarse con alguna dificultad de pronto. El nivel intermedio, que me va a costar quizás un poquito más, o el nivel severo, en el que tenemos que utilizar todas las estrategias del manejo del comportamiento para poder hacer que mi paciente realmente lo pueda desensibilizar y acepte algún tipo de tratamiento. ¿No? Es cuestión un poco de paciencia, pero siempre se logra el poder trabajar con ellos sin mayor inconveniente. Muchas gracias. Gracias. A ver, tenemos una pregunta para el doctor Luciano Soldivilla. Antes de pasar a la que está en el chat, dice así, doctor Luciano, ¿tenemos en nuestras universidades peruanas un plan curricular formativo para futuros especialistas que incluye atención a estos pacientes? Tenemos especialidad sobre pacientes especiales en Cayetano Heredia. Debería integrarse esto a las demás universidades. Tenemos dentro de los planes curriculares de ortodoncia también capítulos relacionados, cursos relacionados a atención a este tipo de pacientes. Ya en los dos últimos planes curriculares en la especialidad de ortodoncia de San Marcos tenemos cursos de malformaciones congénitas que abarcan justamente este tipo de atención y distintos planes curriculares que he podido revisar en otras universidades también lo incluye. Gracias. Gracias, gracias, doctor. La pregunta de la colega Mari Muñante es la siguiente. Dice así, buenas noches a todas las autoridades docentes. Disculpe, como sabemos los pacientes con síndrome de Down tienen una serie de enfermedades y con mayor frecuencia la cardíaca. Si se tiene un paciente en la cual se tiene que hacer una cirugía y se sabe que debe ser con anestesia general siendo un paciente de la práctica particular ¿dónde se le puede enviar? Sabiendo también que en provincia es muy difícil las especialidades multidisciplinarias que es enviarlo a la capital y cuál sería el lugar. No sé, el doctor Marco Cruz de repente nos puede dar respuesta. Sí, esa ya respondimos el tema Hospital Cayetano Heredia el Instituto Nacional del Niño de Breña el Instituto de Salud del Niño de San Borja y el hospital Herminio Valdizán que como comentó la otra Esterip quizás haya por ahí otros hospitales más que no no tengo conocimiento pero estos cuatro por lo pronto es una es una opción ¿no? Ok estoy ya vamos a con una pregunta para el doctor Armando Fernández ¿no? La aparición de reabsorciones radiculares es una complicación que aparece con relativa frecuencia en el tratamiento ortodónsico ¿existe alguna condición de pacientes especiales que incrementan este riesgo? En realidad la la reabsorción radicular se pensaba hace algunos años que obedecía al manejo de fuerzas excesivas ¿no? Recordemos que los primeros tratamientos eran multibandas se colocaban estos aros metálicos alrededor de los dientes con dispositivos que estaban soldados a las bandas entonces las fuerzas eran excesivas y uno no tenía forma de poder medir entonces se asumía que este cambio a través de las fuerzas excesivas era lo que condicionaba la reabsorción radicular o principalmente la reabsorción radicular externa ¿no? Cuando pasamos al sistema multibrackets o sea con sistemas de adhesión directa ¿no? con resinas ya no podíamos aplicar fuerzas muy grandes teníamos ahora nuevas aleaciones con con alambres que eran mucho más elásticos con módulo de elasticidad más bajo entonces ahora ya no habían cargas excesivas y sin embargo se seguía teniendo reabsorción radicular ¿no? Entonces el exceso de la fuerza parecía ya no ser un factor realmente determinante en este proceso de reabsorción radicular externa entonces se empezó a ahondar un poco más dentro de las investigaciones y se aisló que existían individuos que genéticamente estaban predeterminados ¿no? que tenían un condicionamiento digamos genético a la aparición de este tipo de problemas durante el tratamiento ortodóntico ¿no? a manera de algún factor digamos que pudiera condicionar solamente se menciona el querubismo como como un factor que podría digamos estar relacionado a la generación de reabsorciones radiculares durante el tratamiento de ortodónticos entonces en realidad no existe nada que haga pensar que un tratamiento en un paciente con necesidades especiales podría generar mayor o diferente grado de reabsorción radicular en un paciente que no lo tiene ¿no? en realidad lo que hay que hacer es un manejo clínico en el que se ha establecido un primer protocolo existe un libro bastante bueno que se llama Iatrogenias en Ortodoncia no recuerdo ahorita el autor pero es un doctor mexicano y él lo que recomienda es que se tomen radiografías periapicales al inicio por eso es que tomamos radiografías periapicales en los incisivos centrales superiores e inferiores que son los dientes que tienen mayor predisposición a la reabsorción radicular y que se haga un primer control a los 6 meses si en 6 meses observamos cambios a nivel de la longitud y la forma de las raíces que afecten a más de 4 milímetros de la longitud entonces debemos estar presente o sea podemos estar en alerta de que vamos a tener grandes problemas durante ese tratamiento sin ese primer control vemos que no han habido grandes cambios a nivel radicular entonces podemos seguir adelante con nuestro tratamiento sin ningún problema al año volvemos a hacer otra evaluación radiográfica y se toma esta radiografía periapical porque es la radiografía más fácil en realidad es la que tenemos en casi todas las consultas tenemos un equipo de radios y podemos manejarlo dentro de esta forma entonces no existe nada que pueda asumir o por lo menos la literatura no lo menciona de esa manera que exista alguna diferencia en cuanto a la posibilidad de tener reabsorción radicular en un paciente que no tenga necesidades especiales que uno que sí la tenga gracias doctor bueno en honor a la verdad tenemos muchas preguntas todavía pero tenemos que dar por concluir vamos a hacer la última pregunta que es además de la la persona que dirige la unidad de innovación educativa la magister Melissa Barra cierto no podemos evadir ni al contrario con mucho gusto es una pregunta que hace la doctora Melissa Alison Barra y Nostrosa para el doctor Cruz por favor los pacientes con cardiopatías podrían recibir tratamiento ortodónsico o cuál sería el riesgo frente a ello el término cardiopatía es un término amplio que involucra diferentes patologías específicas entonces quizás una de las patologías complejas es la tetralogía de Fallot entonces si nosotros vamos a proponer un tratamiento quirúrgico definitivamente posible por el riesgo que implica para la vida del paciente estos pacientes no pueden ser sometidos a intervenciones complejas y de largo tiempo durante la intervención quirúrgica incluso algunas veces plantear la extracción de dientes retenidos como las terceras molares podría ser un riesgo y eso hay que tratarlo en un ambiente hospitalario entonces sin embargo existen otras cardiopatías que son leves donde el paciente tiene una calidad de vida estable hace sus actividades físicas con normalidad con cierta normalidad en quienes quizás si tenemos una oportunidad de poder hacer el tratamiento de la ortodoncia entonces una vez más es importante tener muy claro el diagnóstico médico entender el problema hacer la la interconsulta respectiva cuando nosotros hagamos una interconsulta a un médico es importante al paciente a los padres explicarles de manera detallada en qué consiste el tratamiento de ortodoncia o el ortoquirúrgico pues cuando generamos la interconsulta médico informar de que paciente en evaluación para posible tratamiento de ortodoncia que va a requerir un tiempo aproximado de póngase tres años con posible necesidad de extraer piezas dentarias entonces el médico va a tener quizás un poquito más de información de lo que en sí el tratamiento ortodológico o ortodónsico implica y si a ello le sumamos la posibilidad de que haya una comunicación directa con el médico sería lo ideal es algo que yo lo pongo en práctica mediante los padres pido el número del teléfono para yo tener una comunicación directa con el médico tratante cuando se trata del tratamiento de manera ambulatoria en la consulta particular pero si estoy en el hospital pues aquí como que la comunicación es más directa incluso hay casos que me ha tocado participar en juntas médicas donde allí ya la comunicación es directa con todas las especialidades comprometidas entonces conclusión si se podría hacer dependiendo del diagnóstico específico de cada especialidad gracias gracias doctor Marco Cruz bueno como les decía es un tema muy interesante quedan algunas preguntas estamos muy complacidos de que mucha gente haya asistido y todavía continúe en comunicación con nosotros en este momento vamos a darle la palabra a la egresada la señorita Dagny Ochoa quien va a presentar las conclusiones de la reunión de hoy el evento de hoy por favor muchas gracias doctor y muchas gracias también a todos los asistentes por haber formulado las preguntas respectivas y bien junto con los cuatro exposibles del día de hoy el doctor Sol de Villa la doctora Falconí el doctor Cruz y el doctor Fernández se han llegado a las siguientes conclusiones las personas con necesidades de salud especial son un grupo heterogéneo con múltiples manifestaciones donde cada paciente tiene sus propios requerimientos relacionados a su condición de salud general y salud bucal por ello se debe fortalecer las capacidades del personal de salud desde pregrado con el desarrollo correcto de una historia clínica médico-dontológica haciendo énfasis en los antecedentes la etiología y el compromiso sistémico de alguna enfermedad su grado de afectación conocer las capacidades del paciente su desarrollo de lenguaje su forma de comunicación de aprendizaje la relación de todo ello con la edad la adaptación social y conductual para así poder elegir las técnicas de manejo de comportamiento necesarias y también tener el ambiente propicio en el consultorio por ejemplo a veces es necesario realizar adaptaciones al sillón dental todo ello permitirá una correcta atención odontológica y de esta forma poder realizar un plan de tratamiento individualizado teniendo en cuenta que cada paciente es un ser humano integral biopsicosocial a quien debemos brindarle el mayor bienestar es importante también promover la atención odontológica temprana y la valoración correcta de riesgo beneficio con el compromiso de la familia del cuidador en casubiese de los profesionales médicos para así desarrollar un trabajo de continua coordinación durante todo el tratamiento ortodóntico y mejorar la salud oral la calidad de vida y también la integración social del paciente finalmente el éxito de un tratamiento integral y con mayor razón en pacientes con necesidades especiales recae en el enfoque interdisciplinario de la planificación del tratamiento desde las ciencias básicas hasta las ciencias clínicas desde los principios biológicos hasta las técnicas más depuradas la naturaleza etiológica más compleja requiere la habilidad de combinar varias disciplinas evitando acciones aisladas y fraccionadas todo por el bien del paciente y bien llegando ya casi al final de esta mesa redonda antes de terminar queremos hacer un recordatorio una invitación a todos los participantes tanto del MIT como los que nos acompañan vía Facebook Live a responder la encuesta de satisfacción la cual van a poder encontrar en la caja de comentarios y ello nos ayudará a seguir mejorando y organizando ponencias científicas en temas de su interés ahora vamos a pasar a la entrega de los certificados por ello invitamos a nuestro decano el magistre especialista Rommel Guatanave Velázquez a hacer entrega de los certificados a cada uno de los expositores doctor Guatanave buenas noches muy buenas noches tengan todos ustedes muchísimas gracias doctor Jorge Gaitán nuestra bachiller Dagny Ochoa a todos los presentes en primer lugar agradecer a los expositores a la doctora Edith Falconi a la doctora Luciano Sordevilla doctor Marco Cruz y doctor Armando Fernández que bonita que bonito evento hemos podido presenciar una mesa redonda donde hemos visto casos clínicos hemos escuchado argumentos científicos con evidencia y con obviamente con marco teórico que nos va a dar el sustento adecuado para poder enfocar un tratamiento multidisciplinario o interdisciplinario o transdisciplinario como lo queramos entender pero donde estamos viendo que es importante la sinergia de diferentes especialidades para poder dar una solución adecuada a una patología tan compleja como en la que estamos viendo que son los pacientes especiales no es una población digamos muy grande pero de dos maneras eso no significa que vamos a descuidar y por lo tanto la obligación de una entidad como es San Marcos es tener la visión completa de todas las patologías que puedan presentarse en nuestra población para poder dar solución adecuada en diferentes niveles y que permita una mejor calidad de vida y por lo tanto los pacientes con necesidades especiales merecen toda nuestra atención y por eso muchísimas gracias a los expositores en virtud de ello tengo el honor de poder entregar un certificado a cada uno de los expositores que nos han regalado su conocimiento su experiencia en esta noche por favor si me ayudan a poder a poder visualizar los certificados en pantalla para que puedan todos verlo muchísimas gracias estamos empezando a ver en primer lugar un certificado dorgado al magíster especialista Luciano Carlos Ordería Galarza por haber en su calidad de expositor en esta mesa redonda denominada consideraciones en el tratamiento ortodónsico de pacientes con necesidades especiales una revisión de la literatura muchísimas gracias doctor Sodevilla hemos escuchado sus comentarios tan atinados tan certeros y que realmente nos ilustran mucho aquellos que no nos dedicamos a esta especialidad aquellos que no tenemos mayor conocimiento de ellos pero que sabemos que existen y por lo tanto nos dan luces para poder empezar a hacer una mejor odontología cuando nos llegue un paciente con esas condiciones muchísimas gracias Sodevilla le haremos llegar obviamente ese certificado a usted para que lo pueda tener en un lugar dentro de ese currículo tan grande que usted posee muchísimas gracias doctor vamos al siguiente certificado por favor un certificado otorgado a la reconocidísima magíster y especialista Edith Mercedes Falconis Salazar igualmente por ser una brillante expositora en este en esta mesa redonda que ya sabemos que se llama consideraciones en el tratamiento ortodónsico de pacientes con necesidades especiales revisión de literatura doctora Edith Mercedes mi amiga muchísimas gracias por la participación que lindos comentarios muchísimas gracias por tanto conocimiento y siempre estar dispuesta a colaborar con nuestra casa de estudios que es San Marcos muchísimas gracias Edith siguiente certificado por favor un certificado al doctor Marco Antonio Cruz Escalante igualmente por su por exposición que bonito caso clínico nos ha presentado y que bonito que haber escuchado como el doctor viene de una universidad de Cusco pasa por una especialidad en Cayetano pasa por otra especialidad en San Marcos y finalmente permite que este acúmulo de conocimientos lo pone a disposición de nuestra universidad en este caso de este evento y comparte y responde preguntas y siempre está llano a poder darnos su conocimiento para cualquier interrogante que se nos pueda presentar muchísimas gracias doctor Marco Antonio Cruz estaremos llegando también estaremos haciendo llegar el certificado correspondiente muchísimas gracias y finalmente el último certificado y no por eso menos importante obviamente a nuestro amigo magíster Armando Martín Fernández Rivas gran amigo hijo de nuestro gran maestro también el doctor Armando Fernández igualmente como expositor en esta mesa redonda Armando muchísimas gracias por regresar siempre a tu casa estamos siempre con las puertas abiertas para recibirte así que muchísimas gracias bonitos comentarios muy atinados y por eso estamos realmente muy contentos y en general por todo esta mesa redonda este evento académico y quiero agradecer en todo en este momento a la brillante idea de esta sinergia de estas dos unidades nuevas dentro de la facultad de odontología la unidad de innovación educativa la unidad de investigación que se preocupan de dar temas importantes para la comunidad odontológica y póndenlas a disposición voluntariamente quien quiera participar que bonito ver que hay muchísimas personas que se han escrito doscientas personas que se han escrito más de doscientas personas que se han escrito y que han estado participando tanto en esta sala de MIT como a través del Facebook eso es importante y por eso eso nos motiva poder seguir trabajando de tal manera que haciendo uso de todas las herramientas que tengamos sean presenciales o sean virtuales poder dar conocimiento ponerlo a disposición de toda la comunidad odontológica para que podamos tener una mejor concepción de lo que es el servicio odontológico en favor de aquellas personas que como bien se ha dicho todos tenemos derecho a la salud y por lo tanto una universidad como la que es San Marcos tiene que estar preparada para poder brindar ese servicio a toda la sociedad a toda la población peruana cualquiera sea su condición todos tienen derecho a la salud y por eso estaremos siempre preparados o preparándonos para poder estar listos y prestos para poder brindar ese servicio no me queda otra cosa más que agradecer a cada uno de ustedes nuevamente doctor Gaitán que bonita forma de llevar esta mesa redonda nuestra bachiller Daniel Ochoa es una egresada espectacular tiene un futuro brillante estamos seguros que pronto nos va a dar mucho que hablar y nos dejará siempre en alto a nuestra alma mater que es la facultad de antología de nuestra gloriosa universidad nacional mayor de San Marcos amigos muchísimas gracias a todos ustedes que han estado en este Google Meet a todos los que han estado en el Facebook muchísimas gracias esta no es la primera ni la última tendremos muchas jornadas más para compartir con todos ustedes estén atentos hagan y desarrollen la encuesta para poder saber qué temas vamos a estar enfocando próximamente y tendremos la posibilidad de poder volvernos a juntar y poder participar juntos en este tipo de eventos tan importantes cuídense mucho hay que seguirse cuidando porque la pandemia sigue y tendremos seguramente más enfermedades pero en la medida que nos cuidemos podremos seguir entonces vivos y seguir haciendo que nuestra ontología sea cada vez mejor cuídense mucho muy buenas noches a todos ustedes gracias buenas noches muchas gracias a todos por su participación buenas noches muy buenas noches a todos muchas gracias